hola que tal amigos como estan? espero que ven bien hoy traigo el tutorial de como poder descargar el minecraft 1.5.1 bueno vamos a empezar antes que nada nos vamos a ir a esta pagina que se les dejare en la descripcion del video aquí ustedes le van a presionar donde dice download una vez que hayan puesto download me va a descargar un archivo winrar que va a ser como este nosotros lo que vamos a hacer es presionar el boton derecho extraer aqui nos extraerá una carpeta y un launcher bueno lo que sigue seria irnos a inicio poner %appdata% para que nos salga la carpeta roaming una vez hecho esto nosotros vamos a arrastrar esta carpeta y la vamos a poner a este lugar de que nos quede de esta forma esta ya podemos cerrarlo y lo que vamos a hacer ahora es copiar este boton derecho copiar o control c irnos al escritorio y pegarlo de esta forma una vez pegado aqui nosotros ya lo podemos ejecutar podemos ver que aqui nos abre el launcher aqui nos suscribimos a cualquier usuario que ustedes quieran ponemos enter game y aqui tenemos listo amigos este espero que les sirva este contuben comenten lo que sea y por favor suscribanse por una suscricion pues va a haber mas videos de estos este nos vemos en la proximo y nos vemos ω yak